El Empate Hola que tal Empates, estamos en un día más de pesca con los amigos de Basiste Fish Vamos a ir en busca de la corvina hacia esa playa, negro muerto Así que acompáñenos en esta aventura, nos estamos viendo ahí Empates, que nos vemos Con la caña sobre el hombro, voy buscándolo ¿Cómo no lo ha encontrado? Un saludo para mi amigo El Erchacón de Disfruta Pescar Vamos a ir a probar y para llamarte Y un saludo para mi empate Yepetín Y un saludo muy especial para todos los amigos Ahí estamos en paz, estamos bien Estamos viniendo, regresando de buen tiempo, casi más de dos meses Más A ese punto de allá al frente Ahí también sabe picar buenas, buenas, buenas corvinas Ya está el Pedro ya, al instante del súper Estamos dando un poco lento por la grabación Porque se puede caer mi celular y me matan en casa Llegamos empate, no me falta nada Ahí estamos Ahí está Pedro ya, listo Listo para lanzar Está hermoso el sitio, mira Lo puso hermoso Buena lechada, buena blanqueada Ojalá que Dios quiera que pique corvinita Porque a eso venimos Qué hermoso tirón ¿Vieron dónde cayó? Apegado al mocho Ahorita sacamos una corvina La Ponta está hermosa Apoخir la puente Ojalá que Запusse Apochir la puente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos cansados. Allá está Pedro. Vamos. Ahí está el empate Pedro. Ahí está el empate Pedro. Ahí estamos empates. Ahora nos toca bajar acá. A ese hoyo. Negro. A esa huaquita viene. A la huaquita viene. Sí empate. Ahí nos vemos. Nos estamos viendo recogiendo a nuestro padre. Paúl Belizano, el pescador solitario. No lo pierdo. No lo pierdo. A ver si se ve. A ver si se ve. ¡Mierda, Paúl! Tranquilo. Es rico, carajo. Ahí está. Ahí está la suerte. Ahí está la suerte. Mira, Paúl. Se vino derechita. Ahí está. Ahí está la suerte. No te sé te voy a robar ese. Esta es más que te morías. Está buena. Están buenas. Mira a la huaquita. Le toca. Al que le toca, le toca. Así es la suerte. Y dije, ya se va a romper la caja. Ya pues, siquiera algo por el día de la madre. No, varias. Esos son cinco, pero dónde es eso. Ahí está llegando, no me ha picado, pero... En un nuevo punto. En un nuevo sitio. Con nuevas carnadas. Pescaremos algo. Y vamos a ver si pescamos. No tenemos nada. 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 No hay. No hay ni pa'l día de la madre. No hay ni pa' la torta. No hay pa'l día a la madre. No hay pa'l día a la madre. No hay pa'l día a la madre. empate come empate tu borrachito no quieres comer borrachito ah no ya puta si no quieres te lo vas a dar las pericas las gaviotas a la p como que vete a la como que vete a la mierda puta que eres malcriado empate ya que ande vas pedacito te estoy dejando ir los borrachos todavía te cagas en los borrachos empate comete pelos borrachito que te he pillado puta que eres malo empate 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 por eso es que un solo hielito se derrite están comiendo anchoveta mire lo que ha hecho Paul ahí está nuestro empate Paul Belisario, el único que ha agarrado se ha venido para el dragón y encontró la corbinilla así que nos vemos empates a otra oportunidad de empates ya nos vemos chau 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 chau